vamos ahí está, ahí está saltando saltando mira como te viene subete como te fuera caer, te va a caer y te subes a la bola vamos, subete subete eso, me gustó más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido eh Venezuela llegó rápido a la bola déjala déjala wey, déjala Venezuela que la busque a otro píjala uno usted déjala tirada ahí vamos eso 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 ahí ahí subete 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 a se subete subete ¡Suscríbete al canal!